De Vicedo a Cobas. Estamos volviendo de la ruta del artículo anterior. Ya pasamos por esta carretera cuando vinimos de bares. Esta vez sí consigo frenar en el mirador para ver Ovarqueiro. No hemos bajado a ver el pueblo y sus playas, pero sí paramos en la playa de San Román. Venimos a descansar un poco y a ver surferos. En la playa no hay nadie más. La playa tiene de todo, arena, rocas, alguna cueva, un variadito. Arriba hay un mirador con una cruz en recuerdo de un triste naufragio. Las vistas de la playa desde allí bien merecen la pena la subidita. El tiempo, como veis, no es muy bueno, pero el descanso sí lo hemos hecho. Menos mal que no es mi furgo. Menuda confianza cogen algunas que quieren viajar gratis. En otros sitios sacan a los abuelos al parque. Aquí, a la playa. Cuando me saquéis a mí, separadme. Será por playa. Tienen un paseo a unos miradores y otras playas pequeñas con vistas increíbles. Estamos planeando que mañana pillamos tren y nos hacemos otra ruta lineal. Vamos a hacer el PRG 156 y lo uniremos con un tramo de la ruta del Cantábrico. Pero al revés, por horarios de los trenes. Pillamos tren en Cobas hasta Ovicedo. 1,65. Tempranito. El sendero sale del puerto. Allí tenéis un bar con temática marinera y vikinga. Junto al puerto está la playa de Vidreiro y duchas y un paseo. Todo muy bonito. Primer tramo está bien, pero mucha cuesta. Me falta el aire. Lo ganas en vistas. Llegamos al desvío de la iglesia. Hoy no vamos, que nos esperan muchos kilómetros. Bajamos a la playa de Shiyoi. Tiene de todo, incluido merendero con sombra. Después de la playa, nos ataja por una senda que si veis en bici no la pilléis. Bordear por otro camino más largo que hay. Por aquí, todo subir otra vez. Y lo que veo que tenemos enfrente es el puerto de Bares. Esta zona de acantilados es preciosa, pero con mucho sol. Justo enfrente tenemos una isla con un faro que queda como un decorado de película. Al cruzar la carretera, no sigáis mi camino. Los vecinos han decidido borrar y vallar el sendero. Terminé campo a través con las vacas y con otra garrapata. Cuando por fin conseguimos salir a la carretera, después de pasar dos cercados eléctricos, llegamos a la playa de San Román, la que tenemos las fotos más arriba. El camino va por donde está la cruz. Por ahí, toda su vida y vistas increíbles. Ni sé si voy por el camino bueno, pero llego al mirador del porco, que lo pillo cerrado por un derrumbe. Vemos lo que podemos. Abierto tiene que ser muy chulo. Al salir hay un parking enorme y seguimos ruta. Llegamos a la playa de Abrela, que también tiene merendero, pero no sobra el sitio para aparcar. Venid pronto. Desde aquí dejamos la costa y pasamos por pueblos, incluso por el medio de una casa. Pasamos por las vías que ya recorrimos en tren. Se puede pasar por encima, con cuidado, mirar antes. Una cuesta que a estas alturas se me hace eterna. Por suerte, paré a sacarle fotos a este ejemplar tan espectacular. Coronamos y ya vemos el pueblo. A descansar, que vengo muerto. Nos vemos en la próxima. Besis.